Las empresas que no estén funcionando a causa del COVID-19 deben seguir depreciando fiscalmente los activos que no usan, pues entonces resulta que las normas internacionales sí mencionan que los activos fijos hay que seguirlos depreciando si la empresa esté parada. Entonces que contablemente hay que seguir depreciando si la empresa esté parada. Pero el artículo 128 del Estatuto Tributario dice que la depreciación es un gasto que es aceptable fiscalmente como una manera de reconocer la participación del activo en la generación de los ingresos. Y si las máquinas están paradas porque la empresa no está generando ingresos, entonces por estos meses en que las máquinas estén paradas y no se están generando ingresos tampoco en las empresas o las empresas comerciales están con sus oficinas y negocios cerrados y no están tampoco generando ingresos, pues esos activos no están participando en la generación de ningún ingreso. Siendo así, la depreciación de estos dos meses no va a ser aceptada fiscalmente porque usted no estaba generando ingresos, usted no estuvo moviendo los activos para generar los ingresos, ¿listo? Pero si usted es una empresa que en esta pandemia sí puede seguir operando y sí puede seguir moviendo sus activos, pues esa depreciación es válida. Entonces ustedes pueden leer más sobre eso en este editorial que lo hizo otro colega del portal y entonces lo buscan así con estas palabras claves. Dice empresas que paren operaciones a causa del COVID-19 deben seguir depreciando los activos que no busquen. Ahí están los comentarios sobre lo que dice la norma internacional y lo que dice la norma fiscal.